Lo único que estamos peleando es que la escuela sea digna para nuestros hijos, porque hay otras escuelas que son escuelas de calidad, y sí se ve que son escuelas de calidad. Sin embargo, la escuela de nosotros siempre ha estado en el olvido. Mis hijas estudiaron ahí hace 15 años y todavía la escuela sigue con la escuela. Así que lo único que se está peleando y que se está pidiendo muy atentamente, pues no prioricen, no estamos nosotros a favor de los maestros.